Y ya estamos de vuelta, ahora si para hacer el gravy del pavo que es bien importante porque esa salsita como levanta todo, de veras que es muy rica, si es que apunten bien los ingredientes de esta receta. Para esta receta vamos a utilizar 2 cucharadas de aceite, huesos y sobras de pavo cocido, 4 tazas de agua, media cebolla finamente picada, 2 zanahorias picadas, 3 tallos de apio picado, media cucharada de pimienta negra molida, 4 hojas de perejil, 2 hojas de tomillo, 1 hoja de laurel, sal y pimienta al gusto, 3 y media cucharadas de harina y 1 y media cucharadas de aceite. Ok, vamos a poner en el sartén un poco de aceite y ahí necesitamos quemar un poco los restos del pavo, eso quiere decir que pueden usar los huesos, ves, los huesos del pavo que quede o el pescuezo o la colita, todo lo que no vayan a usar del pavo, todas las vísceras y todo lo pueden poner aquí. Igualmente vamos a agregar la cebolla, espérate, vamos a salpimentar, poquito porque aquí si vamos a empezar a reducir el caldo, vamos a agregar un poco de pimienta molida, poquito, la hoja de laurel, el tomillo, el perejil y vamos a dejar que se sigan quemando. Oigan, saben que el gravy tiene una historia padrísima porque se utiliza desde que empezaron las horas, así que desde que llegó el pavo a Estados Unidos porque pues obviamente el pavo viene pues de nuestro territorio mexicano, famosísimo guajolote, llega a Estados Unidos con el Thanksgiving que se celebra pues en noviembre, ¿no? Y este gravy se empieza a hacer porque ellos vivieron un momento de escasez muy, muy, los pilgrims, muy gruesos porque vinieron sus inviernos, estaban escapando de Inglaterra, bueno finalmente llegaron a tierras gringas y pues con lo único que contaban eran con las poquitas verduras que habían cosechado y pues los guajolotes pues que ahí por ahí tenían y con estas cosechas se empezaron a hacer caldos y juntaban ahora sí que las verduras de los vecinos y todo y empezaron a hacer los gravy para concentrar los aromas y concentrar los jugos y mataban así nada más un solo pavo y así todas las demás verduras que ya se estaban pasando pues las recuperaban. Y esto fue muy buena idea porque finalmente resultó un sabor delicioso. Voy a voltear mis huesitos y ya esto y dije huesitos y no me reí. Ok, que quede eso bien apuntadísimo. Vamos a agregar el agua. Vamos a poner ahí, hay que dejar, empezar a reducir el caldito como a la mitad. Eso dura como 20 minutos, ¿no? Entonces van a pasar 20 minutos. Cuando pasen esos 20 minutos vamos a tener que colar en un coladorcillo y hay que recuperar el caldo. Ahora, este caldo que ya está reducido hay que ligarlo todavía un poco más con harina. Y de ahí pueden volver a sacar otro gravy, ¿eh? Ojo, si les hace falta salsa vuelvan a hervir eso con agua y vuelven a sacar otro gravy con agüita, o sea que es muy buen dato, dato general. Y ahora voy a sacar otro... ¡Aquí todo es mía! Ok, y ahora de aquí vamos a regresar esto al fuego. Y vamos a ligar con un poco de harina. Harina o fécula de maíz, reducción a fuego bajo, como ustedes quieran, pero que quede bien ligada la salsa. Vamos a ver. Vamos a agregar aquí el harina. Y vamos a mezclar hasta incorporar. Vamos a prender un poco el fuego. Aguas con el harina, ¿eh? Porque si la avientan de un trancaso pueden explotar un poquito las... Si quedan los grumitos pueden explotar un poquito, entonces hay que tener cuidado. Y así lo mezclan hasta que tome la consistencia que ustedes deseen. Yo voy a salpimentar de nuevo. Y ya está listo nuestro gravy para nuestro pavo, para pasarla con la familia. ¿Sólo hay falta el vino? ¿Quién vino? Pues véngase para acá. ¡Vamos a la mesa de presentación! Pues ya ven, ahora sí ya está todo aquí puesto. Nuestro pavo relleno de manzanas, nuestro gravy y las pechugas de pavo rellenas de espinaca y queso, que ya lo único que les faltaba era salsear con el gravy. Este gravy les sirve para varias cosas. Primero para este pavo, también les sirve para este de por acá. Y para acompañar hasta, bueno, lo que se les antoje. Es muy rico. Hasta se me está haciendo agua la boca. Pues espero que lo hayan disfrutado. Recuerden de visitarnos en nuestra página de Facebook, que ahí tenemos las recetas. Y gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Un saludo nuevamente a nuestros amigos de Por Allá Allá. Un gran beso a nuestros amigos en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Y nos vemos mañana en un programa más de Sazonarte. Aquí, donde la salud de tu familia empieza en la cocina.